¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Les cuento que está muy temprano Y ayer me dormí súper tarde, entonces estoy muy cansada Pero me tenía que levantar porque tengo cita para arreglarme las cejas Las tengo terribles, o sea, ni siquiera les voy a como hacer un zoom Porque se asustan, o sea, no pueden dormir Las tengo terribles, 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 ¿verdad? Entonces me las voy a hacer con hilo la primera vez en mi vida No sé si me vaya a doler mucho, espero que no Pero dicen que sí, y la verdad yo soy súper, súper, súper ¿Cómo se dice eso? ¿Adoloreda? No O sea, yo tengo un, se llama umbral del dolor Muy, no sé, yo me pongo acá con palabras técnicas Y ni siquiera puedo terminar la frase, pero en el caso A mí me duele todo, entonces yo creo que me va a doler bastante Pero pues, ya que ya puedo ir a cita Y voy a hacerme las cejas, luego voy a hacerme las uñas Luego voy a hacerme un montón de cosas Así que más bien, vámonos ya Voy a pedir el Uberto o el taxi Lo que primero llegue ¿Dónde voy a hacer? ¿Dónde voy a hacer? ¡Arru! ¡Ja, ja, ja, ja! Me estás a poner súper escureí No te vas a asustar Vamos a poner Gena Vamos a dejarla ahí cinco minutitos A que te coja el sombreado Y luego la retiramos No vas a quedar así, no vas a quedar tan marcada Ahora estamos cerrando los poros Con esta maquinita Está súper chévere Bueno y aquí va Lola Miren, estamos en Ultra Lashes Y ella es Natalie ¿Te gustaron? Súper Te quedaron súper lindas Sí Entonces están todas súper invitadísimas Para que conozcan Ultra Lashes en Bogotá Y Ultra Lashes es Pan Barranquilla Hacemos cejas y pestañas Somos especialistas Extensiones de pestañas Realce de pestañas naturales Depilación con hilo Sombreado con hilo Te diseñamos tus cejas En nuestra red nos encuentras así Ultra Lashes Bogotá En Instagram Y Ultra Lashes Spa En Barranquilla Y mi número de contacto es 310-793-7168 Las esperamos a todas Bueno, acabamos de salir De Ultra Lashes Y miren cómo quedaron mis cejas Ahorita están súper oscuras Pero ya que mañana Ya se me desvanecen más Y ya me quedan más naturales Y también que no estoy maquillada Entonces parezco pues Toda, a la hora Pero, pero sí Entonces aquí voy Aquí vamos con Lola La Uberta elegida La Uberta elegida Me va a hacer el favor de llevarme O acercarme a lo de las uñas Pero el problema es Mientras llegamos Dios mío, recen por mi vida Lola es un peligro manejando Estoy mandando como una abuela Ella maneja igual que un taxista Aquí en Bogotá O sea, peligroso Pero bueno El caso es que ya voy por mis uñas Porque las tengo terribles O sea, hoy es día de la tonería Y pintura Como dice mi mamá Me hice cejas Me va a hacer uñas Ahorita tengo que ir a arreglarme Divina Porque es el cumpleaños de Majo Casi me casi muero Casi muero Ahora casi te viene encima de un taxi Tuve que parar No importa El caso Es el cumpleaños de Majo Así que vayan a felicitarla Bueno, esto lo van a ver Como dentro de dos semanas Por poco Pero Igual Vayan a seguir a Majo Y díganle que Que la amamos mucho Y ya cumple 20 Yo ya también voy a cumplir 20 Pues hasta diciembre Uy, un accidente Ay, Dios mío Me siento súper rara Así Me da pena llegar como Al salón de belleza Toda Hola, todas ¿Cómo están? ¿Y qué estén? ¿Será que la niña Se hizo las cejas con sarfi? Me toca ponerme un letrerito Me acaba de hacer con henna O cakes O crrr Pero bueno Entonces sí, no importa Vamos Actitud, actitud Miren, ya me hice las manitos Me quedaron súper lindas Y me puse un color súper diferente Porque si ustedes saben Que yo siempre me hago francés Blanco beige Pero hoy estaba atrevida Bueno, ya estoy un poquito Más maquillada Ya Ay, no Las vas todas a ser muy oscuras Pero bueno Mañana Mañana bajan Mañana bajan Y Olviden por favor El desorden de acá Ya llegó Dani Hola Llegó y yo estaba como en bola Yo como Hola, Dani Y eso que se supone Que tenía que llegarse Como una hora Es verdad Ay, Dios mío Pero bueno Ya nos vamos a arreglar Y salimos para una cita Me va a acompañar Vamos a comprarle como unas cositas A Majo Que pues como para ya Completarle el regalo Y ya nos vamos Para su cumple Así que ahorita Les mostramos Dani también se va a arreglar acá ¿Cierto? Sí Entonces ya viene vestida Estamos como al revés Ella está maquillada Y no está vestida Yo estoy vestida Me parece maquillada Exacto Entonces ya ahorita les cuento Cómo nos va Bueno, ya estamos listas Ya vamos en el carro A nuestra cita Bueno, nuestra cita no Esta cita de ella A nuestra cita Sí Es una cita de dientes Entonces yo creo que no se demora mucho Esperemos Y ya salimos a buscar lo de Majo Lo de Majo Tenemos que Tenemos que encontrarle como No sé Como una bolsita O algo bonito Para poner regalos Y que más necesitamos Y no, ya salí para su casa Yo me tengo que arreglar el pelo en su casa Porque miren como estoy Parezco loca Claro que no Pero era exagerada Mucha gente Así es bonita Bueno, ya estoy aquí En el consultorio Y me van a revisar los dientes Listo Ya Uy Estoy parezco una disco ball ¿Por qué? ¿Qué? Claro que no Es que me eché iluminador Y no sé Yo me emociono Y soy toda En toda la cara Pero bueno Ya salí de la cita Dani me acompañó Que él lo hizo todo más chévere Porque yo en esa soy toda Entonces sí Ya salimos de ahí Y ya vamos para Vamos a comprar ¿No? Así Es que para la casa no No Necesitamos primero comprar Para meter el regalo Porque Son lo peor Tenemos como media hora Para llegar a la casa de Majo Y no teníamos todavía En donde darle el regalo Bueno Ya estamos aquí En la olímpica Y le conseguimos El regalito Bueno La bolsita El regalo Y otro regalito Un toquecito ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Dale Ahora puedes abrir Tus regalos ¿Listo? Sí Este Esto lo abrimos Ok Ok Pero espérate Primero lee la etiqueta Primero leo la etiqueta ¿Qué dice? Para Majo de Mariela 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 Están tan lindos ¿Lista? ¡Me muero! Aquí hay uno Aquí hay uno Espérate Mira Yo sería muy típico Si te cayeras Salud El primero Es un rosado ¿Qué es? Dale el color Dale el color Es Se llama Flat Out Fabulous Es Estoy temblando De la emoción Mi cumpleaños 65 días ¿Cómo? ¿Cómo? Mi cumpleaños 65 días Todo solo les comento Sí, yo sé Ay no Este me encanta también ¿Cuál es? ¿Cuál es? Velvet Teddy Una natural Y no rosadito Y no rosadito ¿Devino? Bueno Yo tengo lo que usar Yo Mi cumpleaños Mirad Miren Miren qué torta tan hermosa Se ve súper rica Mi cura soncito Me encanta Sigue Sin visón Sin visón Ay que ya puede Ay que ya puede Es que me desespero Eso Ahí Ahí Ay Sara ¡Sala! ¡Sala! Abuelita, ojo, te necesito con mis dedos. Abuelita, cumpliendo hasta el año 17. ¡Pedió un deseo! Grande, grande ese deseo. ¿Pedió un deseo? Solo uno, solo uno. Tengo derecho a ver. Sin derecho a Ferrari. Era cuando estaba soplando. Sin derecho a Ferrari. ¡Sale tu mano! ¡Salen sus manos! ¡Pipo! ¡En el video! ¡En el video! ¿Tú cortas verdad? Bueno, el rito venezolano. Para mí, toda la vida, cuando uno cumple años, tiene que, como el primer picar la torta, grita. A mí me hicieron gritar todos mis 19 años hasta ahorita. Ok. Ay, ¿la otra vez ya gritaste? Sí. ¡Cuidado con el cuchillo! ¿Con qué no sueltes el cuchillo? Pásenle un tenedor, un tenedor. Ay, no. Vamos a dañar a Alicia. Tranquilo, no está muy cara. ¡Ah! Y acá están, mirando las fotos. ¡Digan hola! Nosotros hicimos selección de fotos. Acá, poniendo pastel. Y yo, con la cumpleañera, su mejor amiga del colegio. ¿De qué? ¿De Mac? Y bueno, ya la familia se fue. Aquí quedamos las chicas. Saluda a Manu. ¡Hola! Y sí, ahorita estábamos hablando, pero mis papás, por alguna razón, me están como molestando. Porque están como, salió el miércoles. Ahorita el jueves, mañana también. Por favor, déjenos dormir. Yo sé cómo duerman, ¿ok? Pero bueno. Entonces, yo creo que ya nos despedimos de este vlog. Recuerden seguir a Majo. Felicitarlas. Y vean este vlog como en mil años. Porque creo que eso va a estar la próxima, próxima semana. Pero no importa, no importa. Y a ella también, síganla. Así como. La felicidad por su cumpleaños. Por adelantado. Sí, por adelantado. Es en diciembre, pero no importa quién. Entonces, si ya nos despedimos, les mandamos un beso enorme. ¡Chao!